A través de los diferentes medios, este proyecto que tiene el CORDICOM, que es el Consejo de Comunicación del Ecuador, es un proceso de profesionalización para los comunicadores del Ecuador. Esa tiene algunas etapas. La primera es la certificación para los compañeros trabajadores de la comunicación. Personas que estén haciendo sonido, cámaras, locución, fotografía, etc. Y esa primera etapa, llamada la certificación, es a cargo justamente del perfil a cargo del CETEC. Y la acreditación o la certificación en sí a cargo del CK. La página del CK está ya habilitada para que todos los compañeros trabajadores de la comunicación ingresen y en función de sus intereses puedan aplicar para aquello. Hoy sabemos que hay dos temas puntuales a los que se les va a certificar. El primero es presentador de noticias de radio y televisión. Y el segundo es asistente de piso para televisión. Entonces, todos los compañeros que tengan estas habilidades o estén trabajando en esas temáticas, lo que deben hacer es cumplir los requisitos que son básicos. El uno es tener un certificado que le acredite a una persona trabajar por mínimo dos años en el área que está usted aplicando. Y lo segundo, acreditar certificados de un mínimo de 25 horas de taller, de capacitaciones. Estas 25 horas de capacitación tienen que ser avaladas por cualquier institución que esté especializada en esa temática. Entonces, una vez con esos documentos, más el ingreso que hay en la página web, se entregan los papeles en el CK y el CK ha mencionado que probablemente en un mes, a partir del 24 de agosto, que es el plazo máximo para entregar los papeles, un mes luego, en la radio pública del Ecuador o en los medios públicos, se hará una evaluación con peritos, con expertos en el tema, para entregar ya la certificación a los compañeros que así lo merezcan. Pero viene una segunda parte que es para fotoperiodistas y también se habla para gente que está trabajando con multimedia y camarógrafos de televisión. Entonces, hay que esperar aquello. Me parece que en uno o dos meses máximo se van a habilitar justamente estas dos certificaciones más. Simplemente decirles a los compañeros que la Asociación de Comunicadores de CEPASASA interesada justamente en que nuestros compañeros que quieren aplicar esas dos primeras certificaciones estamos organizando, juntamente con comunicadores importantes del Ecuador, cursos de capacitación. Un primer curso es con el director nacional de noticias de HCJB, la voz de los Andes, el licenciado Edwin Chamorro Heraso. Él estará con nosotros este 21 y 22 de agosto, viernes y sábado, en una gran jornada de capacitación. Las temáticas que se van a estar realizando es algo de redacción periodística, presentación de noticias para radio y televisión, con un hombre que tiene algunas décadas de experiencia. Entonces, está garantizado el tema de la capacitación con don Edwin Chamorro Heraso. Las instituciones las pueden hacer en nuestra asociación. La persona que está aceptando las instituciones es nuestra señora tesorera, Keta Llerena. Se pueden ubicar a través de las redes sociales y oportunamente en nuestro Facebook de la asociación también le colocaremos un número telefónico. Y lo que queremos también es que gente que de pronto no está en pastaza y quiera asistir al curso lo pueda hacer, ¿no? Entonces, estaremos entregando la información en nuestras redes sociales. Un segundo curso va a ser justamente con el señor Carlos Andino, que es de la Radio Pública de Ecuador, exclusivamente para productores de radio. El tema es muy especializado. La temática es producción sonora para radio. Esto va a tener lugar en la Casa de Asamblea y será pues este próximo 17 de agosto. Y finalmente, el 30 de agosto, estamos organizando, gracias al apoyo de la CORAE de Pastaza, un curso denominado Periodismo Digital. Está también abierto para todos. Les pedimos y sugerimos a los compañeros comunicadores de la Amazonía o que estén cercanos a la Amazonía, pues buscarnos en Facebook como Asociación de Comunicadores Sociales de Pastaza y se puedan informar respecto de esos cursos. La idea es que todos seamos preparados y creo que nadie se quede sin esa certificación, que ya es un documento, un primer documento válido. No es un título, pero sí es un documento habilitante para poder seguir ejerciendo la actividad del trabajo de la comunicación. Bueno, ¿la Asociación de Comunicadores de Pastaza ha sido totalmente interesados para este curso? Sí, realmente hemos visto el interés de los comunicadores. Entonces, de hecho, nosotros lo que vamos a procurar es justamente servirles con este tema de capacitación. Hay una muy buena preocupación de los compañeros para prepararse. Y he notado, eso es interesante, que por parte de los compañeros comunicadores hay el interés. Lo que no ha habido es las oportunidades. Y creo que se ha levantado un fervor por prepararse y eso es digno de felicitarse. Los compañeros, muchos de ellos jóvenes, algunos recién incursionando en el tema comunicacional, otros ya con años de experiencia, pero creo que a nadie se le ha visto desanimado o sin ganas de prepararse. Creo que lo que más hay es ganas, lo que no ha habido en la Amazonía, lastimosamente, es oportunidades. Y como asociación vamos a dar esas oportunidades y para ello queremos aprovechar para agradecer también el apoyo de algunos gobiernos seccionales que están apoyándonos, como el mismo GAD municipal de Mera, la Desmantaría del Pueblo, acá los compañeros del Consejo de Participación Joana y Control Social, la Gobernación de Pastaza, el Ecoray. Y así poco a poco se van sumando instituciones que quieren poner ese grande arena para tener mejor comunicación en Pastaza. Porque si tenemos compañeros más capacitados, tenemos una mejor comunicación en Pastaza.